Bandita dorada de YouTube, sean bienvenidos a la siguiente batalla de cuartos de final Tercia random de Arlock, Zayn y Dave en contra de la tercia random de Rivaldo, Chupin y Gino Todo el mundo motivado, 5 entradas por competidor ¿Quién empieza? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Todo el mundo va? ¡Tres, dos, uno! ¡Préndelo! Como Kistler, porque tengo yo concentración En cada rima sabes que yo tengo perfección ¿Qué equipo tan perfecto? Los dos albañiles y el hijo del arquitecto Puta rata, cállate que los dejaré muertos No se crean piratas porque los dejaré tuertos Sigo tirando buena mierda, ¿sabes qué? Infecto haciendo esta rap, ¿qué proyecto? Eres el pirata, se te cayó el pelico Yo vengo a decirte, yo tengo buen oficio Que te mato desde antes, parece la sedán De rojo, listos pa' la masacre Pa' la masacre y es por eso que nada me dan Deben de entender que en batalla no ustedes son un fan Si es cierto, dos macuarros, un arquitecto El problema que enfrente yo veo un chalán Cállate, pues te sacamos la chamba Calladito en caliente y con calma Creo que te equivocaste con esta raza Este es el wey mexican y los que le limpian la casa Claro que no estás improvisando No estamos surrender Es que toda la competencia está zurrado Pero está bien, porque yo te gano Hay diferencia entre los arquitectos y los gusanos Cállate que yo sí soy rapero No ocupo trabajar, soy mago, la magia hace el dinero Tiro con la mierda, sabes que los entierro No pueden hacerlo así, ya se prendió el puto cerro No es especial, ya se prendió la popa Ten cuidado hermano, un loco y una loca Come caviar, el madapoca Caviar, pescado, cigarrito y una coca Así que no es un tiro, no opines Deben de saber que a los tres es muy fácil que se empinen Y como hablan de una puta profesión Con esa pinta que trae, tú pareces un Godínez No 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 Sabes que en este momento voy mejorando Yo soy Godinez, claro que sí, retrasado Porque soy lo mejor del programa de mi hermano Arlo, cállate, la boca cierra No puedes hacerlo así, si es magia negra Tiro buena mierda como el príncipe del rap No lo entiendes, hijo de tu puta madre, carnal No es verle, mejor ven a ver Ten cuidado, hermano, que yo tengo fluidez R.A.B. ¿Qué es lo que te pasa? Ya te repasa, hermanito de la rap No te alcanza, no me alcanza Y yo mato a estos cabrones No saben cómo yo golpeo con improvisaciones Una coca y un cigarro para el macuaro Si es cierto, güey, desayuno de campeones Porquería, lo que va a hacer todos los días Fue rito y poesía Lo que pasó en verdad fue un tornito y chaquetita real Porque no podía dormir Vuelve con tu mamá ¿Qué vas a saber? Vuelve con tu mamá Los desayunos de campeones no te alcanzan para gastar No te alcanza para gastar Porque tú debes ya tramitar la de bienestar Y mira cómo vengo, amigo Bienestar Desayuno de campeones, yo desayuno en su carita No puedes hacerlo, les dejo cortadas en sus caritas Sigo tirando buena mierda que no es escrita Es dinamita Tengo todo el free Ten cuidado, mermenito, home run Hago un hit Lo que te dice en sí Invado tu terreno Es el verdadero Vladimir Si por eso te me miras muy putín Te lo dices porque no es el que es chupín Así que en esa mierda no es copiado No hagas ir Porque si les hago así Yo te golpeo en este ring Si eres cochada Yo soy cochada de las buenas Yo me la jalaba Y tenía entre las piernas a tu hermana Me la mamaba y estaba suculenta Y terminé de paquiarme con el porro de tu hermana Yo soy la verga En serio, nene Yo vengo a atarles Solo a darles muerte Soy tan verga Que cuando me la jalaba en mi casa ¿Qué crees? Yo la hacía hasta con fiebre ¿Qué pedo con estos vatos? Yo sé que en Goku No se bañan Huele a que son los takus Y luego en la mierda, puto Sienten esta mierda Yo aquí los dejo de luto No me da En esto yo sí hago freestyle Levanten las manos Y es que me dicen bye En esta mierda es el kentai Agarro los tres y me griten ¡Se me decuerdan! ¡Se me decuerdan! ¡No! Y te sales excelente Se nota que ese güey lo ha brincado constantemente ¡Ese güey ya lo sabe ni es por eso que te saco! Se nota pinche cara de otaku ¡Ustedes carnal! Es la diferencia La que yo te vengo a captar Tú tienes una pistola Eso es una verdad Y cuando la disparas suena ¡Gang Bang! ¡Gang! 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 ¡Tócala, qué rico! ¡Fueres, señores, los ganadores! ¡A la cuenta de 3-2-1! ¡Se la lleva la tercia de rival de 8000, chiquillos! ¡No cumplo las tortas, por favor!